El día 2 de marzo del presente año, personal militar jurisdiccionado a este mando territorial al efectuar reconocimientos terrestres en el poblado de San Rafael, municipio de Galeana, Nuevo León, fueron agredidos con disparos de armas de fuego por un grupo indeterminado de personas que se desplazaban a bordo de dos vehículos, por lo que en defensa de su integridad física y de la población civil repelieron la agresión, falleciendo en el lugar de los hechos dos agresores y deteniendo a tres más de ellos, a quienes les aseguró lo siguiente. Tres armas largas, 28 cargadores para diversas armas, 764 cartuchos de diferentes calibres, material táctico diverso, 8,760 pesos moneda nacional, 5 equipos de comunicación, 404 puntas para ponchar llantas, dos vehículos, los cuerpos de los obsesos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.